¿Te acabas de comprar la Insta C60 X4 o estás esperando a que te llegue y quieres que te enseñe todo? Cómo usar los accesorios, cómo hacer esos efectos tan chulos, para qué sirven cada uno de los ajustes y cuáles son los mejores, ¿verdad? Pues empezamos. Y comenzamos con un mini unboxing y setup de la cámara, donde nos encontramos con la cámara X4 perfectamente protegida. Y en esta caja tenemos los accesorios. Tenemos la funda o estuche de transporte, que viene con el cable de carga USB tipo C y la gamuza de limpieza de las lentes, que además nos trae los protectores de lentes, del que os cuento todo más adelante. Y después de quitarle los protectores, algo que siempre hago es nunca dejarla apoyada directamente sobre la mesa. Siempre pongo la funda debajo para protegerla. Lo primero que vamos a hacer es ponerla a cargar mediante el cable USB que nos viene, levantando la trampilla del lateral y la vamos a conectar a un powerbank, a un PC o a un cargador de pared. Y vemos cómo nos aparece el porcentaje de carga en la pantalla y el LED se enciende en color rojo. Puedes parar el vídeo aquí mientras se carga tu batería y dejarme un buen like para que esta guía llegue a más gente. Una vez está cargada, se va a apagar el LED rojo, quitamos el cable, sacamos la batería y ahora vamos a meterle una tarjeta microSD de alta velocidad, como esta, mirando hacia nosotros. Ya lo sé, sé que me lo vais a preguntar. No, no vale cualquier tarjeta, ya que son vídeos muy pesados y por eso te voy a dejar en la descripción del vídeo mis recomendaciones de tarjetas para esta cámara. Volvemos a colocar la batería con la flecha apuntando hacia la lente y asegúrate que estas dos pestañas hagan clic y no se vea nada en color naranja para que no afecte a la resistencia al agua. Ahora vamos a encenderla pulsando sobre el botón superior del lateral derecho y nos va a mostrar todos los idiomas disponibles, donde bajamos hasta elegir español y ahora nos pide que nos vayamos a la aplicación para conectar nuestra cámara. Una nota, esta conexión con el smartphone solo es necesaria la primera vez, ¿ok? Para ello nos vamos a descargar la aplicación desde el Google Play o la App Store, te dejo los enlaces en la descripción justo debajo para que no tengas ni que buscarla. Una vez instalada, le damos a activar y ya tenemos la cámara lista. Seguimos. Y ahora que tenemos nuestra cámara activa y preparada, vamos a echar un vistazo. Como sabréis, este modelo de cámara tiene un diseño muy similar al de su predecesora, la X3, de la que, por cierto, tienes la comparativa más completa en el canal, y te la dejo por aquí arriba. Contamos con dos lentes, una a cada lado, que permiten, combinando sus imágenes, capturar una imagen esférica perfecta donde nada se escapa y que puedes editar y editar para encuadrarlas para pantallas más normales o incluso hacer vídeos 360 para las gafas MetaQuest 3, por ejemplo. Otra nota, recuerda siempre mantener estas lentes lo más limpias posibles con la gamuza de limpieza incluida, ya que las pequeñas gotas, las manchas o el polvo pueden estropear tus imágenes. Ok, en la parte trasera tenemos un micrófono y un indicador LED, el cual vamos a poder configurar su funcionamiento. En el lateral izquierdo, como ya hemos visto, la trampilla del USB-C y la de la batería, y otro de los micrófonos. En el lateral opuesto, contamos con otro de los micrófonos, así como el botón de encendido y el botón Q para los presets o modos preconfigurados que te voy a explicar un poco más adelante. Si nos vamos al frontal de la cámara, en la parte superior tenemos la otra lente seguida por el último micrófono y la espectacular pantalla nueva de 2,5 pulgadas de Gorilla Corning Glass, que es una auténtica gozada, y justo debajo, otros dos botones. El botón de disparo de la izquierda con un circulito y a la derecha un botón que vamos a personalizar más adelante que te permite cambiar entre los modos de captura. También aquí vamos a tener el otro LED indicador y en la parte inferior el anclaje de rosca de un cuarto de pulgada compatible con todo tipo de palos, selfies y trípodes, como veremos en el apartado de los accesorios. Venga, vamos a encender la cámara con un toque en el botón de encendido del lateral y la cámara se enciende rápidamente. La primera vez que enciendes la cámara te va a aparecer un pequeño tutorial sobre las funciones táctiles de la pantalla que puedes saltar porque te lo voy a explicar todo en detalle. Aquí nos encontramos con la pantalla de grabación donde vas a tener una previsualización de lo que están visualizando las dos lentes y en la que podrás moverte en la escena si estás en el modo 360 grados, simplemente tocando en la pantalla. Arriba a la izquierda tenemos el espacio en la memoria libre en minutos que va a variar según el modo que tengas seleccionado abajo. A la derecha el estado de la batería, que si lo pulsamos nos va a decir el porcentaje exacto restante. Justo debajo el modo de disparo seleccionado, cada uno con su icono diferente, así como la resolución y velocidad que tengas seleccionada. A la derecha el campo de visión elegido y los diferentes disponibles, aunque te da un poco igual si estás grabando en 360, ya que lo puedes editar todo posteriormente. Y justo debajo el cambio de lente entre frontal y trasera, que de nuevo te da un poco igual en 360. Si pulsamos sobre el icono de vídeo, vamos a acceder al menú de disparo o menú de modos, donde podremos seguir viendo todos los modos disponibles haciendo scroll a izquierda o derecha, o bien pulsando sobre el botón inferior derecho. Por el momento vamos a dejar el vídeo 360, que es el que más vas a usar con diferencia, y vemos cómo vuelve automáticamente a la pantalla principal. Si pulsamos sobre la resolución, vamos a ver todas las disponibles en la X4, las cuales se han ampliado bastante desde la X3. Vamos a tener como novedad el vídeo 5,7K hasta 60 frames por segundo para conseguir escenas cinemáticas muy chulas. La resolución 5,7K Plus, de la que te conté todo y te enseñé muchas pruebas en este vídeo de aquí arriba, y que básicamente te ofrece una imagen similar al 8K, pero ocupando mucho menos espacio. Y la brutal resolución de 8K en 24 o 30 frames por segundo que va a conseguir esas imágenes 360 brutales con muy buenos colores, detalle y definición para sacar cientos de tomas creativas, pero eso lo vemos más adelante. Por cierto, en la resolución más baja, el 4K, ahora va a llegar hasta los 100 frames por segundo, lo que te va a dar una cámara ultra lenta en una esfera, pudiendo crear vídeos muy chulos. Pero por norma general, con la X4 siempre grabo en 8K 30 frames por segundo. Pero es que además tenemos ajustes avanzados. ¿Qué tal hasta aquí? No olvides dejarme un buen like si el vídeo te está pareciendo útil y si te gustan las cámaras deportivas, las 360 y los tutoriales, no olvides suscribirte al canal. Si deslizamos desde la derecha vamos a tener dos pestañas, los ajustes automáticos y los manuales, y dependiendo del modo captura van a variar estas opciones. En el modo automático en vídeo es el que recomiendo utilizar a la mayoría de usuarios, vas a tener ajustes como el color, el cual el vivid es el que te recomiendo que utilices, aunque también puedes elegir entre uno más plano que puede ser el log o el estándar que es más normalito. También puedes ajustar la exposición o la exposición individual que te permite que cada una de las lentes capture con una exposición dependiendo de la escena de donde te encuentres. Y si tienes más conocimientos o experiencia, cuentas también con el modo manual, donde vas a tener las mismas opciones, pero cambiando la exposición por el obturador y la ISO. Ok, perfecto. Y ahora que tenemos el modo de vídeo configurado y ajustado, simplemente comenzamos a grabar pulsando con el botón inferior izquierdo. Mientras grabamos vídeo 360 a 8K 30 frames por segundo, como es este caso, vas a poder moverte en la escena para ver lo que la cámara está capturando en tiempo real y en la parte superior tienes el espacio de memoria restante así como la batería. Y en la parte inferior vamos a poder marcar una parte del vídeo como interesante o como destacada, para que la inteligencia artificial de Insta360 la use para editar un vídeo automáticamente en la aplicación y que luego te cuento más en detalle. Para parar de grabar, vuelve a pulsar sobre este botón y el vídeo se almacena en la tarjeta. Si en tu caso no te ha gustado esa captura, puedes parar y borrar el vídeo directamente simplemente manteniendo pulsado el botón de captura hasta que te aparece esta animación en pantalla y el vídeo no se guarda. Si nos vamos a ver el resto de modos de captura, vamos a tener el HD reactivo, que si estamos en exteriores, en una escena con zonas oscuras y zonas muy brillantes, puedes conseguir el mejor rango dinámico y un buen resultado. También tenemos el timelapse, que por si no lo conoces es el típico vídeo acelerado, que en la X4 vamos a poder capturar hasta 11K 30 frames por segundo, aunque el intervalo de disparo te va a subir hasta los dos segundos. ¿Qué quiere decir? Cuanto más alto el intervalo, mayor velocidad va a tener el vídeo, pero más tiempo vas a tener que dejar la cámara grabando. También tenemos el timeshift, que es otro tipo de vídeo acelerado, pero que está pensado más para cuando la cámara está en movimiento y que podremos capturar hasta en 8K 30 frames por segundo. Y en el que te recomiendo, no olvides activar la opción de Motion Blur para crear ese desenfoque tan chulo como te expliqué en la guía del Insta360 Studio que te dejo aquí arriba. Seguimos avanzando hasta el Bullet Time, que es una potente cámara lenta, que en este modelo X4 llega hasta los 5,7K a 120 frames por segundo, con el que consigues unas tomas muy chulas cuando utilizas el cordón o el palo selfie rotatorio, accesorios que puedes comprar con las ofertas de mi canal de Telegram. Únete ahora mismo. Pero ten en cuenta que tienes que pasar siempre por la aplicación y que el reencuadre en este efecto es automático. El módulo X4 te va a permitir grabar continuamente guardando el último fragmento como si fuera una dashcam, una cámara para coches, con una duración máxima hasta los 30 minutos. Y por último, el Star Labs que te permite crear esos potentes efectos de movimientos de las estrellas o estelas de coches y que automáticamente reduce el brillo de la pantalla y desactiva el LED rojo de captura. Si echamos un vistazo a las fotos, pues vas a tener la ráfaga, el intervalo, que es igual que el timelapse pero te va almacenando decenas de fotografías, tienes fotos HDR y fotos normales, que vamos a poder elegir una resolución de hasta 72 megapíxeles esféricos, que vas a poder ampliar y apreciar muy bien todos los detalles. Y que por cierto, siempre te recomiendo que configures un temporizador mínimo de 3 a 5 segundos para colocarte correctamente en las fotografías. Muchas opciones, lo sé, pero es que es una cámara tremenda. Por cierto, si te quieres unir a nuestro grupo de Telegram de la X4, somos más de 1.100 personas. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Seguimos. Por si no lo sabes, también puedes usar la X4 para grabar vídeo con una sola lente, como si fuera una cámara de acción tradicional, como te conté en la espectacular comparativa frente a la Cupro 12 que os dejo por aquí arriba. Y en la parte superior vemos dos pestañas, 360, que es el modo que teníamos antes, y lente única. Vamos a pulsar aquí. A partir de ahora, la cámara va a grabar solo con una de las dos lentes, trasera o frontal, ¿ok? En este modo, también cambia las resoluciones y modos disponibles de captura, como puede ser el modo vídeo, en el que vamos a poder grabar únicamente hasta 4K a 60 frames por segundo. Vas a poder elegir el formato de imagen, entre horizontal o vertical para Shorts, aunque te va a bajar la resolución hasta 4K a 30 frames por segundo. Pero ¿y entonces para qué quieres este tipo de vídeo? Pues son vídeos más clásicos, como si fuera una cámara como la Insta360 Ace Pro, de la que te dejo la comparativa por aquí arriba y que no vas a tener que editar ni reencuadrar en la aplicación. Están listos para usar y compartir. Esa es la diferencia. También vas a poder elegir o cambiar entre la lente frontal y la trasera en este icono de la parte superior. Si pasamos de modo, vas a contar con el modo selfie que apareció en la X3 en el que necesitas sujetar la cámara con el palo selfie estirado en frente tuya para grabar vídeos hasta 4K a 30 frames por segundo y que borre al palo selfie automático, perfectos para V-log, para esquiadores o ciclistas. También tienes el modo Loop o el modo Free Frame, el cual sinceramente no te recomiendo usar el AX4 ya que tienes el potente modo 8K en 360 grados y también el modo fotografías con una única lente. Aquí estoy pasando de largo los ajustes avanzados que cuentan estos modos, pero es que son prácticamente idénticos a los del modo 360. ¿Qué tal? ¿Sigues conmigo? No te vayas que empieza lo bueno. Ahora volvemos a la pantalla principal y si deslizamos desde la parte superior vamos a tener el menú de ajustes o de widgets, el cual nos trae muchas más funciones y novedades que la X3 como puede ser el bloqueo de rotación aquí arriba a la izquierda que nos va a permitir bloquear o desbloquear la rotación de los menús y las ventanas pudiendo usar esta cámara tanto en vertical como en horizontal. También tenemos el asistente de inteligencia artificial que si activamos la cámara va a detectar automáticamente momentos destacados de tus vídeos para que la aplicación edite automáticamente vídeos rápidamente combinando con los momentos que tú destaques manualmente como te he enseñado un poco antes en el vídeo. También tenemos el modo de protección de lentes con lo que le indicamos a la cámara si llevamos algún protector montado o simplemente que lo detecte automáticamente. Tranquilos, esta opción también se puede desactivar o activar en la aplicación y el Insta360 Studio. Por primera vez en una cámara 360 grados vamos a tener control mediante gestos. Esto viene genial para moteros, esquiadores, donde con guantes no es nada cómodo manejar la cámara o en zonas con mucha gente o mucho ruido al igual que vimos en la review de la Insta360 Ace Pro que os dejo por aquí arriba. Levantando la palma vamos a poder comenzar a grabar y con el mismo método vamos a parar el vídeo, así como el gesto de la victoria con el que vamos a capturar una fotografía. Y es que esta función se complementa genial con el control por voz, aunque únicamente está disponible en chino, en inglés y ahora también en japonés, pero no tenemos español todavía. La captura programada vas a poder grabar un amanecer sin tener que levantarte de la cama eligiendo el modo y todos los ajustes que necesites, así como una nueva función de lectura de pantalla, en el que la cámara te lee literalmente las acciones que estás haciendo. En el resto de funciones que ya se incluían en la X3 vemos algunos cambios. En la captura rápida, que si la cámara está apagada, simplemente pulsando el botón de grabar se va a encender y comienza a grabar rápidamente. Es una de las opciones que siempre te recomiendo llevar activa y que en este modelo se ha mejorado y vas a poder elegir qué modo y qué ajustes quieres tener cuando pulses el botón de capturar. En el brillo ahora podemos ajustarlo también en modo automático, pero yo te recomiendo siempre entre un 60 y un 70% para ahorrar batería. Tenemos el volumen que regula el nivel de volumen de los pitidos de la cámara, tanto al encender como al iniciar a grabar. Yo lo suelo llevar en bajo o en silencio o si hay mucho ruido sí que lo subo a alto. Los LEDs. Vas a poder apagar o encender los LEDs cuando por ejemplo vas a grabar un timelapse de noche. Los ajustes de audio donde yo siempre llevo activa la reducción de viento para no perder nada del audio que grabé. Y tenemos el modo de fondo acuática, que es un accesorio para crear vídeos debajo del agua espectaculares y que te recomiendo al 100%. Y también tendremos los ajustes para conectar micrófonos Bluetooth como pueden ser unos AirPods o el DJI Mic 2 y también para conectar el control remoto. A día de hoy, la X4 únicamente es compatible con el GPS Preview Remote del que os conté todo en este vídeo por aquí arriba y que según la marca, próximamente va a ser compatible con el viejo control remoto. Si quieres ver todos estos accesorios que he ido mencionando, os los voy a dejar enlazados en la descripción, justo debajo. No salimos de esta pestaña y en la rueda dentada nos vamos a ir a los ajustes de la cámara más generales. En la información de la cámara, pues tenemos el firmware instalado, así como el número de serie. En la tarjeta SD te va a decir el espacio libre y también te permite formatear la tarjeta de memoria. Un consejo, si cambias de tarjeta o es la primera vez que la utilizas, te recomiendo siempre formatearla en la cámara. El reposo de la pantalla es cuánto tiempo tarda tu cámara en apagarse la pantalla si no se utiliza. Yo siempre lo llevo en 60 o en 90 segundos y también vas a poder configurar que si la pantalla esté apagada, con un toque sobre esta se encienda. Antes teníamos que hacerlo con un toque del botón de encendido. El apagado automático, siempre mínimo, para que si la cámara está en reposo no gaste tu batería. En la opción de carga sin corriente, cuando conectas un cable al puerto USB-C, te permite definir si quieres que solo cargue la batería, que se cargue y además se encienda, o que se cargue y se ponga a grabar. Esto está pensado si vas a utilizar tu cámara como una dashcam conectada al puerto USB-C del coche. Y llegamos a una opción muy relevante, la de la imagen. En la opción de codec, si buscas que los archivos ocupen lo mínimo posible, usa el H.265, pero vas a necesitar equipos o teléfonos potentes y nuevos. Tenlo en cuenta. En la tasa de bits, siempre, cuanto más alto, mejor. Más detalle de imagen, pero más te van a ocupar los archivos. Y en la nitidad del vídeo, déjalo en bajo si quieres un estilo más cinemático o, como mucho, en medio. Por último, en la opción de personalizar botón, vamos a poder configurar tanto el botón Q, ese que vimos antes, como el botón inferior a la derecha, pudiendo elegir entre una buena cantidad de opciones que están predefinidas y que tendrás que ir probando para encontrar las que van más a tu gusto. También tenemos muchas más opciones, como la activación del Bluetooth, para poder encender la cámara desde un control remoto o el aumento del micrófono externo. Pero creo que todas estas que hemos visto son las más importantes, junto con la de reiniciar la cámara. Por si quieres dejarla como nueva, has tenido algún problema con ella, quieres volver a instalar otro firmware o se la quieres prestar a alguien o incluso venderla, utiliza esta opción. Sí, ya lo sé, estoy convencido que te ha explotado la cabeza con tantas opciones y funciones, ¿verdad? Si te ha quedado alguna duda, para ahora mismo el vídeo vuelve para atrás, revísalo y si no, escríbeme en los comentarios, porque sigo. Si en tu caso te gusta ajustar la cámara a tu gusto, gracias al botón Q del lateral nos va a permitir acceder y crear modos personalizados para acceder rápidamente. Si lo pulsamos vemos que por defecto hay tres modos ya creados, el moto, esquí y outdoor, los cuales cada uno tienen sus diferentes ajustes y que además vas a poder editar a tu gusto, pero también vas a poder crear uno desde cero. Para ello, simplemente nos vamos a la pantalla principal, por ejemplo en vídeo, le vamos a poner los colores vivid, vamos a modificar la resolución y los frames por segundo y le damos al botón Q del lateral y vamos a buscar hasta ver la opción de más. Aquí nos va a decir que seleccionemos un nombre, nos pedirá confirmar los ajustes que tenemos seleccionado y se guarda. La próxima vez que queramos grabar rápidamente en una zona con nuestro modo, vas a ir a ese botón de acceso rápido y seleccionas el preajuste que quieras, con lo que vas a ver el icono del modo elegido en la parte superior y ya estaría. Y por si te lo preguntabas, por supuesto, vas a poder ver todas tus fotos y vídeos desde la propia cámara, deslizando desde la izquierda hacia el centro, pudiendo ver tus capturas una a una o en formato de rejilla. En cada vídeo vamos a poder ver la duración y un icono que nos va a marcar el modo con el que fue grabado. Vamos a poder filtrarlos, seleccionar varios a la vez para, por ejemplo, borrarlos, marcarlas como favoritos o bien descargarlos directamente al móvil. Si abrimos un vídeo, podremos avanzar rápido manteniendo pulsado en la pantalla, subir o bajar el volumen, ver los ajustes con los que fue grabado, borrarlo, de nuevo marcarlo como favorito y movernos por el vídeo mientras lo reproducimos. Por cierto, un detalle, en la X4 las fotos que se capturen en el modo Pure Shot ya no se ven en blanco y negro, tenlo en cuenta. Y lo más fácil, para apagar la cámara, simplemente tienes que mantener pulsado el botón de encendido durante unos segundos y se apaga rápidamente. Y si hay otro apartado donde siempre salen dudas nada más comprar una cámara, especialmente una 360, es en el de los anclajes y palos selfies. En este tipo de cámaras, lo único que vamos a necesitar es el anclaje de un cuarto de pulgada que tenemos en la parte inferior. Con este puerto la vas a poder anclar tanto a trípodes como a palos selfies para capturar cualquier tipo de vídeo. En mi caso, siempre te recomiendo los palos originales de Insta360. Os los dejo enlazados justo debajo, en la descripción, así como el palo de 3 metros que la verdad uso bastante. Simplemente tienes que enroscar el palo a la parte inferior de la cámara y vemos cómo ésta queda alineada perfectamente con la cámara. Le damos a grabar, estiramos el palo y listos para crear vídeos chulos. Si en tu caso, como en el mío, siempre tienes miedo de dañar las lentes, te voy a dar varios consejos. El primero es que te compres el capuchón de goma para las lentes. Te va a evitar muchos problemas y muchos sustos como me pasa a mí y te lo dejo enlazado en la descripción. Por supuesto, monta los protectores de lentes incluido en la caja del X4 y que además puedes llevar puesto con el capuchón y también guardarlos dentro del estuche de la cámara. Y si tienes algo más de presupuesto, te voy a recomendar los protectores premium, ya que tienen el mejor rendimiento en imágenes y en resistencia y de los que voy a sacar un vídeo muy pronto. Y por si todavía no te ha dado tiempo a investigarla, la aplicación de Insta360 es la más potente y completa ahora mismo de todas las cámaras del sector, y cuenta con funciones muy potentes, como puede ser el control remoto de la cámara, con el que una vez conectada puedes controlar absolutamente todas las opciones y ajustes de tu cámara, así como tener previsualización en directo antes y durante. También vas a poder modificar tanto el modo de captura como los ajustes avanzados, pero sobre todo vas a poder utilizarla para editar tus vídeos de la X4 y hacer uso de las funciones de inteligencia artificial, los shotlabs y el potente editor que tiene. Por cierto, por el momento no vamos a poder utilizar la cámara como webcam y tampoco tenemos disponible ningún modo para hacer streaming en directo a través de YouTube ni de Facebook. Tenlo en cuenta. Para editar los vídeos, tenemos dos opciones. Puedes conectar la cámara al PC utilizando el cable USB-C y seleccionando el modo UTX que te aparece en la pantalla con el que vas a poder ver todos los archivos en la tarjeta de memoria y luego editarlos con el Insta360 Studio, del que también tengo una guía en el canal, por cierto, y que además cuenta con carga inversa, es decir, vas a poder cargar tu smartphone o cualquier otro dispositivo con la batería de la cámara o bien a través del smartphone. Enciende primero la cámara, después te vas a la aplicación, a la pestaña de álbum y en la parte superior pinchas aquí para poder conectarte a la cámara. Automáticamente te van aparecer todos los contenidos almacenados en la tarjeta y si accedes a cualquiera de ellos, lo vas a poder editar sin necesidad de descargarte el archivo. Es perfecto para todos aquellos que tienen la memoria de su smartphone hasta arriba. ¿Es tu caso? También vas a poder descargártelos, como no, lo vas a poder hacer en bloque. Simplemente haz clic aquí arriba, selecciona todos los archivos que te interesen y pulsamos en el icono inferior para descargar. Una vez listos, pulsamos sobre uno de ellos y vamos a tener todas las herramientas de edición. Aquí únicamente quiero ver lo más básico, porque como te he dicho, tengo un completo tutorial en el canal sobre cómo editar en la aplicación de Insta360 y os la dejo por aquí enlazada. Si no quieres trabajar mucho, puedes seleccionar el modo IA para que la inteligencia artificial lo edite por ti o también elegir el modo rápido con el que podrás reencuadrar únicamente con el movimiento de tu teléfono o, como no, el modo PRO con el que necesitas crear muchos keyframes para reencuadrar perfectamente el vídeo. Una vez lo tengas reencuadrado, editado a tu gusto y recortado, vamos a darle a este botón amarillo que pone exportar, con lo que podremos guardar nuestro vídeo editado en el álbum de nuestro smartphone, para compartir en redes sociales o enviarlo a nuestros amigos. Recuerda que todo esto lo vemos en profundidad en las guías que tengo de la aplicación en el canal. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por ver hasta el final. Si todavía no te has comprado tu X4, tenéis mi enlace debajo en la descripción con un palo selfie de regalo. Si os ha quedado alguna duda, decídmelo en los comentarios y ahora os voy a dejar con varios tutoriales de la X4 que os vienen genial. Nos vemos.